Hoy, mientras me relajaba con música, decidí entablar una conversación interior. Hablar sobre la razón de todo esto. Todo lo que vemos, vivimos y sentimos. Así que solo cerré mis ojos y escuché mi conversación. Hola. Si estás ahí, me gustaría escucharte. Yo siempre estoy aquí. En ti y en todas las personas. Si dejara de estar, tú no podrías vivir. Simplemente dejarías de ser. Entonces, claro. Entonces, qué bueno que estás. Hoy me gustaría preguntarte el propósito general de ti, de todos en sí. ¿Para qué tantas cosas? Me refiero a la vida, las cosas que pasan buenas y malas, todo. Te lo diré de la manera más sencilla posible. Este es un juego. El juego del alma. Bueno, sí que es sencillo y deja muchas dudas. Como, ¿qué es un juego? Creo que muchos no estarían de acuerdo con esta palabra, juego. Sí, un juego del alma. Recuerdas que eres un alma. No eres este cuerpo. El alma no muere. Pues el alma aceptó participar en este juego de experiencias para el estímulo de sus propios sentimientos y emociones, para darse cuenta de quién es. Supongamos que así es. Pues parece muy doloroso y seguramente para muchos muy abrumador. De pronto hay tantas cosas negativas que parece que no hay esperanza. Pues entonces, es un buen juego. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mientras menos esperanza es mejor el juego del alma? No, amigo mío. Estoy diciendo que si llevas los sentimientos y emociones al límite, se expresa tu reflejo y es posible verte, reflejarte, sentir quién eres, hasta el último de tus cabellos. Imagina un videojuego o una película. La mejor historia que puedas imaginar. ¿Te gustaría jugarlo? ¿Te gustaría verlo? ¿Te gustan las películas, no es cierto? Sí. Ahora, a esa historia, comienza a quitarle cosas. Quítale lo malo. Quítale los componentes que te dan la emoción. Quítale las risas. Los sentimientos. Al final, solo queda el personaje principal y ya está. Una historia sin cuerpo, sin emoción, sin risas, sin amor. ¿Aún te gustaría jugar ese juego o ver esa película? Bueno, creo que ya no. Sería bastante aburrido. Exacto. Nadie quiere ver o jugar algo que está completamente plano y lineal. Es por eso que la vida es como es. Y es por eso que no eres este cuerpo, para que tu alma no sufra daño alguno. Tu cuerpo puede sufrir muchas cosas, pero al final, todo se reparará. Tú, al igual que yo, en la misma medida, estamos viviendo este juego. Todo lo que ves en tu mundo, fue creado de luz. Todo lo que puedes sentir como sólido, es solo vibración, a diferentes densidades, para crear la ilusión del mundo físico. Y de esta manera, jugar ahí, el juego, del alma. Por eso está creado aquello, a lo que llamas malo. Hace un papel importante, en esta ilusión. En el mundo de las almas, no hay cabida para este mal. Porque no forma parte de la esencia, del amor, y del ser. Es solo una ilusión propia, de los mundos del juego, del alma.